bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo a todos buenos días como están como se encuentran nuevo vídeo para el canal de vídeo de beat gas box de trading en lo personal el mejor bot de trading que mejor rentabilidad te deja en menos tiempo no hay distintos de trade incluso en baby podemos conseguir porque trading pero si vemos a que el bot bueno acá es un análisis exhaustivo porque su trabajo es simplemente bot ok entonces uno puede obtener mejores beneficios por ejemplo esto lo dice hace cuatro días porque como pueden ver vamos a ver cómo nos ha ido en la que metimos tres mil dólares ok nos ha ido que tenemos 33 dólares y de ganancias beneficios del bot ok en la que metimos mil dólares 16 y en la que metimos 400 bueno no tenía un buen rendimiento aquí el rat acá ok entonces bueno vamos a cancelar esta aunque la idea es dejarlas no dejarlas y vamos a abrir unas nuevas con menores porcentajes ok con menor saldo vamos a tomar por acá lo que es acá estrategias vamos a abrir un bot de grid ok que promover más bot de grito vamos a tomar esta que mira está pagando bastante bien son disponibles tenemos mil trescientos y pico ok el lor o el short a mí la casta no están trabajando por vivir sino portal que vamos a vamos a ver que sea por recuerda que estamos trabajando con la cuenta demo como activas tu cuenta de demostración como esto como tienes que ir acá ya vas a ver acá en la cuenta vemos los desactivos ok y ya está y empezar a trabajar con tu saldo real que si quieres con la cuenta de hemos pues la cuenta de moratti o acá vale y empezamos a iniciar un nuevo iniciar nuevo bot por grid para trabajar por grid y aquí no sabe para trabajar en un rango de espacio entiende de cumplir venta cumplir venta cumplir venta cumplir venta tengo porque no ver quién está por aquí esta luna que hay como era luna que nos dice por acá que podemos producir ajuste manual por acá más vale 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 bien luna no permite ajustarlo porque no me dice que para ajustarlo que estas son en bilance estas son en otro chain hay que buscar más que todas las de finanzas porque hay más que todo manejamos todo el dinero no entonces son buscar alguna de main and prempete de doji ok de 3.5 vamos a visualizar dos y vamos a ver si le metemos un poco de menos saldo vamos suponer que le metamos 200 dólares vamos a ajustar los niveles de cuadrícula que olía back get y aquí me dan un resultado que en cuanto me pueden dar semanalmente y en 30 días o sea no es mucho ok le dice el bot ok ahí empieza el bot de doge coin que ya está activado bien hay otros como les digo hay otros de otros y dejó creo que j10 no pero podemos buscar acá mejores bot con mejor rendimiento por ejemplo este de foot es en hubo hoy hobby ok vamos a tomarlo con menos dinero pero tampoco lo puedo usar pero vamos a estar probando esto que está un vídeo actualizando lo que es el bot de bits que lo puedes comprar lo puedes probar completamente gratis y si te funciona si te da buenos rendimientos lo puede lanzar yo lo estoy probando acá vean ok para verlo dividiendo que me da con un capital mayor con un capital mediano y con un poco capital para ver qué rendimiento nos da en un laxo de tiempo simplemente actualizó el vídeo para que vean cómo va de momento y para que ustedes también lo practiquen para que ustedes también lo usen porque es completamente gratis y pueden ver en pocos días cuánto rendimiento les da este tipo de bot de bitcalls ok un bot que está avalado que está como le digo certificado como por muchas de las excepciones más grandes del mundo por algo trabajan con él directamente que pueden lanzar incluso la cual está funcionando bastante bien vamos a estarlo probando vamos a seguir usando y vamos a seguirte trayendo resultados de cómo está trabajando y cuáles han sido sus resultados sin positivos o negativos de momento vamos así un negativo dos positivos igual siempre es cuando se invierte en un bot vemos resultados semanales y después vemos resultados mensuales para determinar y cuál fue su análisis final sin más que decir suscríbete a un buen like participa en los like que estoy haciendo y sígueme en kit que voy a estar haciendo sorteos semanales quieres ganar dinero completamente gratis en algún sorteo sígueme en quito cuídate feliz día no ¡Gracias!